En el caso de Mónica Puig, todo comenzó con un talento natural para jugar al tenis y un sueño. Siguió con su familia que la apoyó en su sueño y se fue a la tarea de conseguirlo. El proyecto empezó con muchos años de trabajo. Empezó a los 6 años, luego 12 años sacándola de colegio, a 14 años ella siendo una de las mejores juniors, 16 años siendo profesional, trabajando fuerte para obtener la medalla para Puerto Rico y llegó el sueño de ella que le ganó la medalla olímpica de oro a Puerto Rico. No fue una decisión que se tomó en un momento determinado, sino fue la culminación de la actuación de ella y el empeño que ella le estaba poniendo a su tenis, los resultados que estaba teniendo y las cosas que ella había cumplido previamente como sus trabajos escolares y su desarrollo como persona. El camino fue largo e implicó sacrificios personales, riesgos calculados y la separación de la familia por largos periodos de tiempo. Pero Mónica y su familia mantuvieron siempre la confianza de que la chica que inició su sueño a los 14 años tenía la determinación, el deseo, las herramientas y el potencial para llegar a la cima. Pues fue un sacrificio que nos sentamos todos juntos y yo tengo que pensar en Ricardo porque él estaba también, era joven, estaba creciendo y iba a afectar mucho de que no iba a pasar tiempo conmigo en la casa. Pero siempre el aspecto competitivo era más para apoyarnos a nosotros dos cuando yo jugaba a béisbol y yo jugaba el tenis, era mucho mecanismo de apoyo entre nosotros. Él dijo, está bien, mi papá me va a llevar, va a estar conmigo y a él le gustaba la pelota. Mi esposo lo cogió y se encargó de él y yo me dediqué con Mónica a viajar, poco a poco viajo con ella para seguirle dando los valores que para mí eran importantes y para nuestra familia era importante. Y yo creo que ahora yo miro para atrás y yo creo que hicimos una buena decisión. José y Astrid Puig, junto al hermano de la primera latinoamericana que gana un título de sencillos en el tenis olímpico, cuentan todos los sacrificios que realizaron para llevar a Mónica a la cima. Para esta empresa familiar, el oro de río es solo el comienzo de mayores logros.